La Constitución de la Comunidad Valenciana Promés convivir fidelmente las obligaciones del meu carrer con la lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución en el Estatuto de la Economía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Estudié en esta misma casa, yo soy licenciada en Informática y en cuanto acabé la carrera entré de profesora. Yo creo que leí el proyecto en julio y en septiembre ya estaba de profesora. Encantada de estar aquí, es un privilegio enorme poder ser directora de este centro que me ha visto desde los inicios. Pensé que la escuela ha de representar a todos y que todos se han de sentir representados por la escuela. Finalmente, no he de olvidar que he de mantener un compromiso en los detalles. Después de haber pasado durante 8 años como subdirectora del centro, es un honor y es un privilegio y es un reto muy importante en mi carrera. Tenemos un gran reto que es el de poder llevar a cabo la implantación del nuevo título de Ciencia de Datos, un título muy novedoso y eso nos va a llevar mucho trabajo y mucho tiempo. Pero aparte hay otras frentes como el tema de los másteres, que es tenemos poca demanda o incluso el tema de un plan de convivencia en el centro, que es importante, son aspectos que consideramos de relevancia. Gracias. Gracias.